muy buenas a todos chicos que hay soy Gabilan bienvenidos al canal de Gaby donde ya sabéis que la variedad está el gusto y bienvenidos a nuevos vídeos del canal gente que tal estáis chicos que tal estáis chicas espero que estéis todos y todas muy bien muy contentos muy contentas y muy 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 felices estamos en el cuarto episodio y cuarto episodio de el play de mario party 10 nos estamos pasando bastante bien estamos aquí con marcos mi amigo marcos que ha venido a jugar aquí conmigo y bueno vamos a jugar hombre pero no solo estamos con marcos con manolete madre mía manolete por favor que haces aquí mi niño madre mía me lo como a veces me lo como a veces y bueno vamos a jugar y manolete va a ser el que dirige lo que sería el game park así que vamos a pasarlo bien con manolete y nos toca las maniobras navales vale el penúltimo mapa por lo que veo así que vayamos allá si tiene pinta la verdad es que el diseño de todos los mapas está bastante bien a mí me ha gustado algo como mola el mapa son barquitos os doy la bienvenida a mario party pero bueno le toca yo sí yo quiero la guardia no tu guardia ya que yo sigo ya sigo el último macho ya tengo de caos macho un avión tío vamos a un avión adelante ya sí bonito hay papá no es que tiene el mapa un dos aquí tenemos a bowser con ganas de salir pero si sacas un dos te abre la caja de estas es tu gol de general es tu momento me toca no 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 tío que dices o no que pendejo tío y me toca un 6 tío que fuerte mi no juego vale claro tío no sé que hay que saber vamos es que si gana se hace la tirada la tirada perfecta tío ya ves si gana el minujuego se la saca vale pues ahí estamos hay simbunky ahí va de que va creo que hay que tirarse en el 100 anda vale vale vamos tiki vamos promete ser épico eh empiezo yo no eso soy tu asas si vale vale o sea el que más consiga gana no? si tiene pinta jajaja 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 adelante chobaz jajaja ay papá si lo metes en el 20 jajaja si lo metes en el 0 jajaja 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 Un 40, tío. ¡Fío de la puta! ¡No ha empatado! Ahora Daisy iba a caer en el 60. La hundo la vida. La hundo la vida, te lo juro. Tío, y yo cero, pero... ¡Qué vergüenza! Vale, bien. Bueno, me partimos cinco para cada uno. Vale, 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 tío. Está bien, está bien. ¡Uh! No, ah, bueno, vale, vale, vale. Venga, tío, te has tocado la suerte ahí. A ver, va, tengo siete, hoy es mi día, hoy tengo siete, hoy puedo, con todo. Venga, va, va, Wario. Venga por esas cinco estrellas, vamos. ¡Juanito! ¡Cuatro! No llegó, ¿no? Un, dos, cuatro. No puede ser, me quedo ahí, tío. Y tampoco te cogen las cajas esas. No. Es que es un cabrón, tío. Casi. Qué suerte he tenido. Es que me aflendejo, tío. Venga, otro dado. Necesito ganar, pero te lo sigo, ¿no, tío? Venga, tío, ahora te va a tocar a ti ese, tío. ¡Wow! ¡Wow! ¡Vamos, vamos! Por favor, tío, dame algo. Dame algo, y yo. Dame algo, mi arma. Vamos. ¡Juanito! Un, dos, tres, cuatro, y cinco. Si hubiese sacado un seis, a lo mejor llegaba el siguiente. Puede ser, pero venga, va, me la juego. Mira, Bowser, ¿cómo está, eh? Bowser, si uno, un candadito más, si sacamos un tres en alguna jugada, el candado se abre. O sea, y se lía. Le cae una maldición a cualquiera. ¡Sí! ¡Ahí está, dieciocho! Vamos. ¿Estás especial? Oye, Rosita, que yo quería. Bien, bien, tío. Pues primera vez, voy primero. ¡Vamos! ¡Miradio! Estos palos, tío, si nos toca juntos, es que nos toque juntos, vamos. No, tío. Castillos en el aire. Con esto es lo peor. ¡Vaya! ¿Hay que montar el castillito, o qué? Sí. Hasta llegar a la cinta. ¡Cómo moda la cafeta! ¡Hija de puta! ¡Que te la ha caído! ¡No! ¡Toma! Lo está haciendo todos los dos, tío, porque ya las estoy tirando. Yo las estoy tirando todas, tío. A ver si empezáis por una que, madre mía. Yo las estaba tirando todas, tío. A ver si empezáis por una que, telita. Puta Daisy. ¡Uuuh! ¿Qué le ha tocado? Le ha tocado, ¿qué le ha tocado? Pues, se ha ido de menos cinco. Y una ha dejado de dos. Ha sido listo. ¿Por qué le ha tocado? Le van a quitar, igual. ¡No! ¡Ahí va, cierto! Abre. Ha escapado. Ha escapado. Hemos acabado. Abre. Ayer, tío. Es que la quita nueve más luego a lo que le tiene. Más los cinco que tiene ahí. Reservados para él. ¡Joder! Tío, dos juntas. Eso no. Casi nada. Buah, yo a la que le va a caer, puta chaval. Es que, espera, tío, que todavía viene el otro. ¡Ay, chaval! ¡Vaya con maco! ¡Vaya con maco le ha caído! Qué tonto. ¡Vaya con maco, tío! ¡Hijo, tío! ¡Hijo de puta! Y ahora ganaré el minuto. Aquí hay que perder para ganar. El último gana más estrellas. ¡Madre, 20! ¡Joder, sé! ¡Stratecia crucífera! ¡Joder, qué gana, pocos que lo pongo! ¿Qué hay que hacer? Dale a empezar y ya. No, pero ¿qué hay que hacer? No lo sé. Ah, o sea, aquí tienes que tener suerte para que te toque... ¡Qué hay que hacer! ¡Qué hay que hacer! Tío, va a ganar otra Ahora yo sí Y a mí otra, tío Tío, no Eso no vale, tío El que empieza por ahí tiene más Vamos ¿Qué dices? No, tío, puta Daisy Nada, nada No, tío No, no, eso no vale Me cago en la puta Daisy, tío El que va a salir es contra mí, tío Llevo 8 Oh, tío, 11 Tío, no vale Toma, toma Venga, tío, me da Daisy Tío, es que no vale eso Ha ganado ya, Daisy, tío 20 estrellas Yo llevo 13, tío Me habéis dado a mí todas las manzanas Joder Jefe intermedio Está la perra, eh Ha tenido una suerte, no se la cree Labelinto del Megatropo Monty No lo veo yo bien Vale, que tenemos que escapar del labelinto Buu, este va a estar entonces, eh Venga, tío, si es más grande Es que el Marcos tiene el mejor camino de todos Toma Monacio, fácil, ¿no? Sí Venga Toma, ¿qué? Cañónaco que tiene Oh, body Ah, claro, el que llega primero tiene el cañón más grande, ¿no? Sí Ahora no estaría Toma Ahí va, que ahora me Ahí va, que me han cambiado Yo creo que sigo teniendo la Toma Oh, a mí sí he llegado antes Y yo he llegado igual que yo sí Vamos Vamos Venga, yo otra vez primero Guay Y la bolita de Daisy ahí al final Hay que no hay golpes de gracia, va a flipar Venga Aquí, aquí Aquí Eso no vale Eso no vale Está por el juego Está por el juego Boom Boom Oh, eh, el siguiente está ahí La han matado Joder, el chaval Se supone que es la ronda más difícil Vamos ¡Qué malgracia! Vamos Toma, he ganado, he ganado Lo tenía calculadísimo 23 A 21 Toma No vale la pena Toma Hostia, no hemos tenido un fallo, chaval Madre, pero no Hay un Ay, papá Madre Eh, tú esta, que te cagará ese juego Ya, mi Adelante, Toa Madre Venga, venga, venga Dios, tío Esto me parece demasiado bonito, eh A ver Ay, tío, ay, tío A partir de este punto La fortaleza de la depose Disparará bisbalas Hacia las casillas A las que está apuntando Ah, o sea Aquí hay como Me mata la vida Ay, tío Eso es que es un Primi Si me toca A mí me parece No, te toca, tío 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 Madre mía Verás, es que cae con una marruna Tochonga Verás, verás, tío Verás Verás como saqué A ver Te va a caer, te va a caer No Sí, en la de Bowser No En la de Bowser Ah, no, a todos Tío Nos ha llevado a la ruina Ay, yo sí Es que, tío Este juego No me da Me está dejando de gustar Estoy empatado Joder, tío Mira, tío La 10 Y va a caer en lo de Bowser Y encima Para atrás, para atrás Y vuelve a conseguir otra 10 No, no, no puede ser No puede ser que consiga otra 10 Es que es increíble, tío Es que justo ahí Es que ya no hay nada Es que ya no hay nada Justo ahí nada Tío, pero qué dices Otra que consigue Venga, anda No, no Se llama a la sustitución Sí A la sustitución Cuando me va a tocar a mí Venga, tío No Joder, tío Eran mis 10 A que le toca el joystick Venga Venga He tirado una vez aquí Y he sacado A ver Que nos paga ahora ¿Qué es esto? Hay que ir cayendo en eso Para que Para ir matándola Vale, joder, puta Venga Pedazo de ataque Bueno, el ataque Que importa es el último Joder, cuatro Ya lo siento la vida Taca un cuatro Venga, tío Si es que tiene una suerte Y de la nada Hay una miñanada No puedo ganar este juego No puedo ganar este juego Venga, voy a hablar con mi primo Ya este juego No, este juego no puedo ganar Es así Tengo que ganar este ¿Qué es esto? ¿La talla? El que gane se lleva 20 Como la gane yo El que gane se lleva 20 Como la gane yo Ah, podía elegir Cabrón, elegí el aire al lado Es que no me da cuenta ¿Qué es esto? No lo entiendo Va, va Ah, vale, vale Ya sé Ah Calo Ahora, tío, lo haces ahora de tres Venga Venga, tú Empate 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 Cuarenta y dos Empate Cuarenta y dos Vamos Basta, va Bien, bien Vamos No vale Eso, tío No vale eso, tío Y él te lo llama a las 20, ¿no? No, no ¿Sí? La gente se ha repartido entre todos Tío ¿Cómo? Están jodiendo la vida Y ahí está Treinta y ocho Vale, bien Nos vamos metiendo en la pomada Uff Ay Venga, tío Con esto y dos Al disparar Pero ¿Cómo que atrapas misiles? Los misiles Te van a Te van a disparar Misiles Y tú Tienes que atrapar Con dos Y tú Disparas Aún no sé Para, tío Ah, que yo soy todas, coño Ojo, tío No, y fallo el gordo Y fallo el gordo, tío Ah, que te voy Te puedo disparar a ti Uff Qué hija de puta Las putas de Izzy, tío Mira, como que me ha disparado No 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 es cabrón No es cabrón del marco, tío Hoy gordo Hoy gordo, tío Venga, tío Se la ha cogido No, tío Un puto misil Ahí en medio, tío Déjame Déjame Me he dolaro Me he dolaro Gua, tío La que acaba de fallar la Izzy Ay, ay, ay Que hija de puta No, tío No, tío De eso No, tío Me ha troleado ¿Qué le ha dado? No sé, pero has ganado tú Has ganado, tío Hostia, tú ¿Cuántas llevabas tú? ¿Cuántas de qué? De estrellas Treinta y poco Entonces nada No te duele el dedo a ti Te duele malo Quince, vale, está bien Yo he acabado con cincuenta y ocho Bueno, pues a mí no nos quedó segundo Que está bastante bien Espérate, a ver Que me trolean como la última vez A ver Vale, es lo que le da la gana ¿Por qué no me ha quedado? Te lo juro ¿Pero has visto la puta mala gente que he tenido yo siempre, tío? ¿Qué hago en la puta madre? ¿Pero qué ha ganado yo todo? Bueno, tío Gana mal ¿Estrella de la mala gente? ¿Pero qué es eso, tío? Se lo han inventado, pero por la cara O sea ¿Qué es eso, tío? ¿Estrella de la mala gente? ¿Pero no has visto mis episodios anteriores, tío? Bueno, es que hay con Paco que se ha marcado también Nunca gano La primera vez La clave está en todas, tío Es la clave Nunca gano, tío Como sesenta y ocho Está bastante bien Bueno, ahora no os podéis quejar de que he jugado mal Porque bastante bien ha estado la cosa Porque mira el rojo, tío Como ha subido en la gráfica Flipa Ha estado bastante bien El azul siempre ha estado primero ¿Te lo has pasado bien? Sí Eso es lo importante Lo importante es participar Siempre hay que poner esa excusa Lo importante es participar Así que bueno, chicos Esto ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado muchísimo este episodio De Mario Party 10 con Marcos Que nos hemos pasado bastante bien Y bueno, vamos a jugar otra vez Sí Vamos a jugar otra vez Así que bueno, chicos Ya sabéis que si os ha gustado el vídeo Le podéis dar a like Que si no os ha gustado Le podéis dar a like Y que nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao